Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 515. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la regula... ¡Madre mía! ¡Hola, qué extraño! Te trabas la lengua. ¡Qué trabalenguas me he hecho! Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía todavía en confinamiento. ¿Y sigo fumando? ¡Qué mal suena! De verdad que... Estamos confinados. Bueno, os explico. Habíamos dicho en el anterior... Bueno, puedes hacerlo de otra forma. Estamos desmovilizados. Bueno, no tú no. Bueno, yo tengo que seguir entrando y saliendo. Pero bueno, por trabajo, ¿eh? No sé, me siento un poco irresponsable, pero no lo soy. Voy con cuidadito y voy haciendo... De hecho, mi... Bueno, lo explico. Al final es un edificio que se ha tenido que cerrar, que es un hotel, y tengo que ir a ver que cuando volvamos a trabajar esté todo bien, que no haya escapó de luz, o sea, de luz, de agua, que no haya pasado nada. Y, joder, yo no veo a nadie. O sea, voy de mi casa, cojo el coche, voy al edificio que está vacío y le doy una vuelta. Y el bicho creo que muere a las horas, ¿no? O sea, que en el edificio es difícil que coja algo. Así que, bueno. Ahí estoy. Bueno, lo más jodido son las superficies de metal, pero lo peor son las de plástico. Las superficies de plástico, o sea, lo que son televisiones y todo esto de las habitaciones, si la gente toca y eso, pues aguanta hasta cuatro días, creo. Bueno, en fin, a ver si acaba cuanto antes, aunque ya sabemos que estaremos 15 días más. Mucho ánimo a todo el mundo, mucho pensar en fotografía, y nosotros pues a ver si os podemos acompañar lo máximo posible. Decíamos en el anterior programa de que ahora tenemos que grabar este y otro, o sea, que no tendremos la opción, pero a partir del 517 querríamos invitaros a los oyentes del programa. Tenemos una herramienta que se llama Werby, que es por donde estamos grabando, que está muy chulo, que el otro día descubrimos, bueno, la conocíamos desde hace tiempo la herramienta, pero se nos ocurrió que compartir con vosotros este confinamiento y hacer los programas directamente con la audiencia, con vosotros. Así que, bueno, lo iremos anunciando en el Telegram, que sepáis que existe un canal de Telegram, charlas desde Shadowlands. Ay, perdona, Dios, ahora estoy cruzando podcast. Bueno, ya lo buscarán. Aprender fotografía, es el canal de Telegram, ¿vale? Y que, bueno, somos 1.600 personas ya, ¿no? Espera, 1.600 o sea algo. Y la verdad, habíamos tenido bastante contacto con la comunidad, pero no todo el que nos hubiera gustado. Y mira, estas cosas igual nos hacen que nos unamos un poquito y que podamos... Bueno, yo ahora estoy un poquito más, precisamente porque estoy en casa, entonces es más fácil. Pues, oye, vamos a aprovecharlo y los próximos tres programas, como mínimo, los vamos a grabar con audiencia. Con audiencia, lo vamos a grabar con vosotros, directamente, charlando, como decía Pera el programa anterior, por ejemplo, hablando de las DSLRs, con el que la tenga, o con, vamos, de los temas que queráis. Así que propondemos tema. Bueno, las mirrorless, sí. Bueno, un poco podemos hacer un poco charla-coloquio con... No, he dicho DSLRs, me he equivocado. Sí, sí, efectivamente. Charla-coloquio y, no sé, estaría muy, muy bien. Entonces, propondremos tema por Telegram, propondemos horario y personas, no más de dos, para que sea llenamente controlable. Mira, tengo aquí el portafondos, así que igual sí que lo que hago es colgar algo blanco detrás. Es que la pared de atrás es amarilla. Ahora lo estaba mirando y es que es amarilla. No la veis así por un tema de... Es normal, yo es que estoy en el estudio y tenemos los paneles LED. No he iluminado el fondo y aún así se ve bastante bien. El próximo ilumino el fondo y todo esto, que me ha enseñado un maestro a hacer estas cosas. Y, no sé, se nos ha ocurrido, yo creo que puede estar muy chulo, muy chulo hacer un programa, hacer tres programas con vosotros. No sé, nos apetece muchísimo. Así que, nada, lo iremos eso, anunciando en el Telegram. Apuntaos ahí para poder participar. Y, mira, mira, teníamos... Tengo un par de comentarios de dos oyentes. Vamos a leerlos y comentamos. Nos dice Luismi Medina... Perdón. Nos dice, hola, danos la enhorabuena por el programa. Os cuento una anécdota. He oído algunos cientos de vuestros podcasts y antes de esto del coronavirus, estaba por la laguna de Gallo Canta, Zaragoza... Perdón, a ver, un segundito. Nos dice, estaba por la laguna de Gallo Canta y vi de grupos de gente mirando al cielo y me di cuenta de que estaban sacando fotos a las grullas. Así es que paré, no junto a ellos por vergüenza, saqué la cámara y busqué el botón de manual que no lo uso. Y dije, con todo lo que he aprendido, me llevo de aquí hoy mil grullas. Y me di cuenta de que no me habéis enseñado tanto. Y pone entre paréntesis una broma. Dice, porque algunas eran un punto, otras un borrón, otras se fueron del encuadre, otras se mueven en la foto. Total, que lo que me llevé fue unas risas cuando vi el resultado. Saco muchas fotos al mes, pero de recuerdo en automático o con el móvil. Si la situación de cómo debería haber enfocado, acercado, alejado, disparado, en algún modo semiautomático, vale para una pregunta y me contestáis cómo debería haber actuado, os lo agradecería. Como curiosidad para un torpe aprendiz y si es demasiado de iniciación la pregunta, que así lo creo, agradecer el trabajo que realizáis. Un saludo. No hay preguntas de muy aficionado. La pregunta es estupenda, porque pasan estas cosas. Bueno, pero esto es normal. A ver, el pajareo, se le llama pajareo, es muy difícil. Es técnicamente difícil, sí. A ver, yo he hecho alguna vez, la última vez fui con un maestro en pajareo, la última vez que lo hice, fui a la albufera de Valencia. Precisamente había de todo, ahí hay de todo. Y la verdad es que, bueno, íbamos con una barca y yo iba con un 500 milímetros. Y la verdad es que sufrí. Sufrí bastante. Bastante porque no es lo mismo hacer un pájaro que está quieto en el suelo, que ahí es muy fácil, que seguir un vuelo. A ver, primeros consejos. Primero, utiliza el servo. Porque te va a permitir seguir al motivo de una forma más cómoda. Si tu cámara tiene ayuda de seguimiento, pues mejor, porque lo que va a hacer es ir desplazando el punto y buscando los puntos anexos para mantener el foco. Esto es así. Las cámaras profesionales y las semiprofesionales lo tienen seguro. O sea, 5D, 7D, 6D y toda la serie 1. Estas suelen tenerlo. Entonces, estas suelen tener ese punto, ese juego con el seguimiento en servo. Intenta utilizar el central porque es más preciso. Piensa que además hay mucho contraste en la escena. No hagas fotos a contraluz porque no va a enfocar. El pajarito es demasiado pequeño como para que lo pueda enfocar con facilidad a contraluz. Así que lo primero es pon el sol a tu espalda. Si las grullas o el pajarito no está ahí, olvídate de ese pajarito. Sí, tienes que renunciar a esa toma y a esa foto. Renuncia a esa toma o cambia de sitio para que lo tengas más fácil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pon la cámara en manual. Pon la cámara en manual y mide la escena. Puedes poner seguramente si el día está despejado F11-200 y ya tendrás bastante. El secreto es el siguiente. Si tú sigues al pajarico que va volando en esta dirección, por ejemplo, de izquierda a derecha, va volando así, tú lo sigues y disparas, pero lo sigues. O sea, cuando disparas, síguelo. Continúa el movimiento. Continúa el movimiento. Que sea un movimiento continuo. Como si hicieras un panning. Es que es un panning, de hecho, es lo que estás haciendo. Entonces sigue el movimiento porque si al disparar paras, saldrá movida. Una cosa, pero creo que una de las cosas más importantes de lo que le pasó es que no tenía focal como para hacer unas fotos en condiciones. Esa es otra. Si no hay focal, no hay nada que hacer. Se va a ver un punto. Claro. Intenta... Si el objetivo, si el objetivo además de no tener... Igual tienes un objetivo con mucha focal, pero tiene poca resolución. También se va a ver mal. Aquí es donde está la diferencia entre los superteles fijos y los zooms. Lo vais a notar muchísimo. Cogeis un zoom, un 100-400, que es un muy buen objetivo, por ejemplo, en Canon, que es de la serie L, y tenéis el motivo a 20 metros y lo va a hacer muy bien. Lo tenéis a 100 metros y ya no va a ser tan bien. Pero, por ejemplo, cogeis un 300, un 400, un 500 milímetros fijo y veréis que sí. Porque la pupila de entrada es enorme, porque tiene mucha resolución, tiene pocas aberraciones y podréis trabajar incluso en aperturas bajas. Muy abiertas. O sea, no es un problema. En el caso de que no tengáis un buen objetivo, no se os ocurra bajar de f8. ¿Por qué? Bueno, porque vais a tener un poco más de tolerancia. Si el motivo está muy lejos, da igual, porque la profundidad de campo es muy grande. La recortáis con la focal, pero sigue siendo muy grande. Seguís teniendo mucha profundidad de campo. Podríais disparar a 2.8, pero los objetivos zoom suelen tener más aberraciones y entonces con aperturas mayores son más visibles. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué te va a pasar esto? Y tú dices, bueno, pero es que yo quiero trabajar con una velocidad de obturación alta para seguirlo. Error. si lo sigues no necesitas una obturación alta. No lo necesitas. Si te estás estático y esperas a que pases, sí, pero si lo sigues haciendo panning con 1.200, 1.250, tienes de sobra. Si aún así tú quieres disparar a 500 o disparar a 1.000, pues sube a ISO 200 o ISO 400 y no va a pasar nada. Estás con mucha luz y no va a haber ruido. Así que no te líes. Luego intenta utilizar la ráfaga, pero no dejes de mover. Esta es una situación en la que el botón AF on o el tener el objetivo o tener la cámara, ¿cómo lo llaman? En el foco disociador. Exacto. En el asterisco os puede ir muy bien. Es una de las pocas situaciones. Todo lo que sean deportes va bien el disociado. En fotografía de estudio el disociado es un rollazo. Al menos para mí que estoy demasiado acostumbrado. Yo no lo suelo usar. El disociado lo uso pocas veces. En la EFE on en pasarela lo he usado. ¿Pero por qué? Por comodidad estoy en un monopio. Luego, llévate un monopié. Un monopié con rótula. No un monopié, solo el monopié y la cámara encima que entonces tienes que mover todo el palo. No. Con rótula. Con rótula de bola. Para que tengas un movimiento ligero. Ajustas la dureza para que puedas mover y entonces podrás hacer un panning sin demasiados problemas. Si no tienes rótula, sufrirás. Sufrirás un poquito. Ojo, no lo sueltes mucho porque del peso se te puede caer como te despistes un momento puede pegar un golpe contra el monopié. Esto me pasó una vez y me pilló el dedo y hace daño. Hace daño bastante. Sí, sí, bueno, es anecdotario. Esto me pasó, creo que la primera vez que hice una pasarela con el 300 hace bastante tiempo, bastantes años, que lo llevaba un poco suelto y entonces bajó y me pinzó el dedo entre la rótula y me hizo un daño tremendo. Fue al acabar, cuando acabas, te relajas un momento y entonces la has dejado un poco más suelta de lo normal y hace ¡plam! ¡Uf! ¿Vale? El dedo hizo de freno, o sea, el objetivo ni la cámara sufrieron, sufrió mi dedo. Entonces, yo creo que estos pequeños consejos te pueden ayudar. Al menos para entenderlo. Si el objeto es muy pequeño, piensa que tú tienes un enfoque y por mucho que el cuadrito lo veas así, lo que enfoca es el centro del cuadrito. Incluso un espacio más pequeñito. Es un espacio más pequeño que el centro del cuadrito. Entonces, si se mueve, el foco se va a Pernambuco. Otra de las cosas que tienes que hacer es ajustar tu cámara con el seguimiento AF en lento. Para el servo, en lento. Para el otro no existe, es solo para el servo. En lento. Porque si pasa otro pájaro o lo pierdes, que el foco no se vaya al infinito de golpe o no se vaya para atrás de golpe. que se mantenga un momento. Entonces, aunque no esté enfocado, no se habrá movido el servo. No habrá cambiado. ¿Vale? Porque realmente, y no se te ocurra enfocar a los ojos porque no vas a poder. ¿Vale? El plumaje es otro tema. Luego, depende del tipo de ave. Los patos, por ejemplo, son muy difíciles de enfocar. Es como, no sé si habéis probado enfocar a un gato. Enfocar a un gato que está quieto es difícil porque el pelo brilla mucho y entonces tiene mucho contraste y el foco puede irse a un extremo con mucha facilidad, pero el gato, claro, está muy cerca. El pájaro, como está muy lejos, no os preocupéis demasiado del enfoque, pero hay algunos que les cuesta mucho enfocar y las grullas más, son blancas. Les cuesta enfocar y de lejos no ve tanta textura como para poder enfocar bien en muchos casos. Así que, no se me ocurra hacer LiveView porque vais a ir locos. Esto, por ejemplo, con LiveView, ni de coña. Mira, y con las mirrorless no sé si tienen el servo, habría que probarlo. Sí, como tendremos algún oyente, espero que tengamos algún oyente. Estoy deseando tener un oyente y poner Versus. Lo que pasa es que no hace pajareo y usa una mirrorless de vez en cuando también ya, le preguntaré a ver qué tal. Muy bien, pero yo creo que también al oyente, a Luis, lo que le pasa es que está escuchando mucha teoría que me pasó a mí el año pasado o el otro o el anterior con el tema de la Semana Santa y de la poca luz y de... O sea, me vino muy bien, muy bien el podcast, todo lo que hablamos, todos estos programas, a ver, yo la teoría, pues ya sí, también hace años que me la sé y tal, pero una cosa es la teoría y otra cosa es sacar la cámara y ponerte a tocar los controles y ponerte a seguir una situación y ponerte a hacer la foto que tú tienes en la cabeza. Entonces, practicad, que es la única manera de... La base la tenéis de sobra. El que haya escuchado todos los programas de aprender fotografía no creo que tenga que aprender mucho más de teoría de fotografía. La sabe de sobra. El tema es la práctica, tienes que interiorizar las cosas a base de práctica. Es como el carnet de conducir, al final te dicen tienes que poner esta palanca aquí con el pie izquierdo metido en el embrague, pero hasta que no lo haces, pues no lo haces. Bueno, la fotografía es un poco como conducir, ¿eh? Es muy parecido. Y por eso hay mucha gente que le cuesta... le cuesta algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la medición o el tema del servo y ese tipo de cosas. El enfoque es como jugar con el embrague. Puedes hacerlo de diferentes formas, pero lo haces de forma instintiva cuando conduces. Pues cuando llevas un tiempo haciendo fotos lo haces de forma instintiva. Y la medición viene a ser pues cómo cambias de marcha, o sea, cuánto cambias de marcha, que es dependiendo de qué, de si hay una subida, si hay una bajada, si quieres retener el coche o no, si hay nieve, ¿verdad? Que hay muchas situaciones de conducción que las vas aprendiendo sobre la marcha, pues esto es igual. Mira, a ver si me puedo explicar la situación de hace dos años con lo de la Semana Santa y con el... no con el 100 milímetros, con el 120... con el 200, perdona. Ay, joder, macho, cómo estoy. Con el 135 F2, ¿vale? Un objetivo, que eso es una maravilla, pero una maravilla. Se acaban... Eran las 12 del mediodía del domingo este de resurrección, ¿vale? Entonces sale la Virgen que en el pueblo donde estábamos por sacar una cosa que da hasta miedo, le saca algún puñal del corazón y tal. Total, es un pueblo donde sacan al santo, sacan a la Virgen allí en un parque donde hay unos pinos muy altos, entonces tiene situación de sol y de sombra prácticamente en el mismo plano. Entonces, yo empecé a recordar y saqué el 135, estuve dos horas haciendo las fotos, toda la procesión y tal, haciendo fotos por allí. Y al final de la sesión, por la mitad de la sesión ya me acordé, a ver, sol, venga, F8, ¿sabes? Todas las características igual. Coño, estás en sombra, dos pasos menos y ya está. Y ya está y empecé a subir y a bajar el diafragma, depende si tocaba el sol o si llegaba la sombra y empezabas a darte cuenta de que a las dos horas lo hacías en automático. Bueno, hay otra forma de hacerlo si no quieres estar jugando y es para estas situaciones van muy bien los programas siempre automáticos, ¿vale? Lo del ISO que te suba automáticamente, claro. O no necesariamente, por ejemplo, si vas a trabajar con una apertura muy abierta, ¿vale? Pues lo que haces es fijar la temperatura y que juegue con la velocidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Tienes que vigilar que esos dos pasos nunca sean por debajo del movimiento del motivo porque si no te saldrán por las movidas. Entonces, tú subes el ISO fijo para que en la zona de sombras la obturación no baje igual de 200, ¿vale? Y las otras las vas a hacer a 800 y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Esa es la otra solución. Bueno, lo que quería decir es que al final es práctica, es como decimos lo del coche y eso. Entonces, yo creo que es una de las cosas que te pasó, ¿no? Tú tenías toda la teoría interiorizada, hostia, venga, el servo, el tal, el cual, pero coges la cámara y lo primero que haces es ponerla en manual, pero en la vida se tocan las ruedas o muy pocas veces y a mí me pasa también. Entonces, joder, no es lo mismo. Yo siempre... Una de las cosas que aprendes y que se nota mucho de las cámaras semiprofesionales o profesionales es que suelen tener una rueda y es una rueda muy fina y rápida. Las cámaras de iniciación, la rueda va con clics, no es una rueda que gire, sino que va con clics. Entonces, eso lo hace muy lento porque tienes que ir haciendo clics. Cuando llevas un tiempo, lo que te acostumbras es a subir y bajar dos pasos o incluso tres pasos porque si la sombra es muy profunda serían tres pasos, lo haces muy rápido. Entonces, si ves que esta situación te va a pasar muchas veces y tienes que hacer demasiados clics y siempre estás saltando dos pasos, puedes poner tu cámara en medios en vez de en tercios. Entonces, ya te estás ahorrando por cada paso un clic. ¿Vale? Para esta situación, no normalmente, porque pierdes algo de precisión en los medios, pero si siempre saltas pasos enteros, no, puedes hacerlo así. Entonces, una de las cosas que más rápido aprendes es a cambiar la obturación o cambiar el diafragma de forma rápida. Esto es algo que podéis hacer incluso ahora. Mira, aprovechando que estáis en casa es coger la cámara e intentar ir cada vez más rápido a mover la obturación. Y ya está. Muy bien, Pera. Pues hasta aquí el programa de hoy. Luis, muchísimas gracias por tu comentario, por tu pregunta. Es muy interesante, nada de que no tiene nivel de nada, al contrario. Esto lo dije muy al principio en las primeras preguntas porque también alguien nos hizo algo así, nos dijo que no hay preguntas tontas, hay respuestas de idiotas, pero preguntas tontas nunca hay. No, no las hay. Así que nada, muchísimas gracias como digo por tu pregunta, muchas gracias a todos por los comentarios de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox e incluso por vuestros comentarios en YouTube que cada vez tenemos más. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Tener cuidado por ahí, perdón, hasta el siguiente y cuidado. ¡Gracias!